Estamos celebrando dos años de programa y por eso tenemos para ti unos arcones con lo mejor de los productos típicos duranguenses. Solo tienes que mandar un mensaje de texto con tus datos al teléfono celular 618-132-1212 y participar para ser uno de los ganadores de estos bonitos regalos. Este programa es el arranque de entusiasmo para comprometernos a realizar un año mejor de programación aquí en tu día. Dos años son muy significativos, pero si ustedes nos mantienen en su preferencia y hacemos una gran cadena humana a favor de nuestro bello estado, las cosas pequeñas irán transformando poco a poco todo nuestro entorno. Así sucedió con el famoso Festival Revueltas, donde cada año las sorpresas superan al año anterior. Y también así ha sido cada sección de Denise Villarreal, quien se ha convertido en una profesional experta del turismo local. Denise inició con todo el equipo y continúa haciendo gala de sus presentaciones. Ella misma no podía dejar de lado, en una celebración tan especial, platicarnos sobre el gran festejo que está viviendo Durango, el famoso Festival Revueltas. Su historia, la contribución al mundo de la cultura, de la danza, la música y las artes. Su sección Pasillo Cultural ha sido un recorrido extraordinario por los temas más selectos, lugares de nuestro Durango, personajes y sucesos. Denise nuevamente da muestra de la calidad con que realiza su sección cada domingo y presenta en esta fiesta cultural una magnífica reteña. En el año de 1995, inició un proyecto cultural en el mes de octubre para todos los duranguenses. Para 1998 se le conoció como el Festival Tonalco. Tonalco es una palabra la cual significa antepehuán o toño. Posteriormente se le llamó Festival Cultural Silvestre Revueltas, en honor al músico duranguense que fue un compositor modernista de la música sinfónica de la primera mitad del siglo XX, violinista y director de cámara también. Silvestre Revueltas es considerado el más influyente compositor de nacionalidad mexicana, esto por el alcance y originalidad de su música de cámara y de ciertas obras que se han vuelto una parte importante del repertorio orquestal. En el año del 2006 cambió el nombre a Festival Cultural Revueltas, con lo que se amplió el homenaje a más miembros de esta familia, como José el escritor, Fermín el pintor y Rosaura la actriz. Todos ellos duranguenses que resaltaron a nivel mundial en diferentes ámbitos del arte, la cultura e incluso la política. El crecimiento de este festival se dio con la promulgación de la ley del Festival Cultural Revueltas en el 2009. El evento cultural más importante de la entidad se encuentra direccionado y avalado por una estructura instituida por el Congreso del Estado de Durango. Anualmente, durante el mes de octubre, se presentan artistas locales, nacionales y extranjeros. Dentro de la capital se toman por escenarios lugares como el Teatro Victoria, el Teatro Ricardo Castro, la Plaza de Armas, la Plaza Cuarto Centenario, la Biblioteca Central Pública, la Casa de la Cultura y el Museo de Arte Moderno Guillermo Ceniceros. Estos, entre otros lugares emblemáticos de la ciudad. Sin embargo, el arte y la cultura también llegan a los principales escenarios de los municipios del Estado de Durango. Hasta estas tierras han llegado año con año el talento de países como Italia, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Canadá, España, Argentina, República Checa, Hungría, Israel, Rumania y Cuba, quienes inundan las calles y recintos de Durango con su dominio en las artes. En el marco del Festival Cultural Revuelta se han presentado artistas como Juanes, Café Tacuba, Yanni, El Consorcio, Lila Downs, Enrique Búmburi, Jaguares, Las Bond, la Orquesta Strauss de Viena, Elan, Ana Torroja, Julieta Venegas, Miguel Ríos, Diego El Cigala y los representantes más reconocidos a nivel mundial del arte y la cultura. Es por eso que año con año este festival atrae a miles de personas para disfrutar cada una de las disciplinas artísticas. Este año en octubre disfruta el Festival Cultural Revueltas.